Acompaña René Méndez, astrónomo de la Universidad de Chile, profesor también, investigador. A esta hora se conecta con CNN Tiempo. ¿Cómo ha estado, profesor? Muchas gracias por la conexión. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, José Miguel, por el interés en este tema. Profesor, lo decíamos en la introducción, pero quisiera profundizar. ¿Cómo surge esta iniciativa, esta red y cómo llega a nuestro país? Claro. Bueno, mira, esta es una iniciativa que se originó en Francia en el año 2016, cuyo investigador principal es el doctor François Collat, del Observatorio de París. Y su idea era generar una red de detección de estrellas fugaces, de bólidos, inicialmente en Europa, inicialmente en Francia, que de a poco se fue extendiendo por toda Europa y actualmente contiene alrededor de 200 cámaras distribuidas en varios países en Europa que realizan un monitoreo permanente del cielo. Entiendo que hay algunas cámaras en Canadá también en este momento. Pero en el hemisferio sur, exacto, en el hemisferio sur no había, no estaba instalada esta red. Entonces, con un colega francés, el doctor Sebastián Buquillón, que actualmente es investigador invitado aquí en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, a través del Laboratorio Franco-Chileno de Astronomía, que es una colaboración, justamente como el nombre lo indica, franco-chilena, de varias universidades en astronomía. Y entonces él está trabajando acá en el departamento y me propuso este tema. Yo venía colaborando con él en otros temas anteriormente. Y entonces surgió la iniciativa de poder extender la red Freepon a Sudamérica partiendo por Chile. Y eso es en lo que hemos estado empeñados. Profesor, ¿y en qué territorios de nuestro país están instaladas estas cámaras? Insistimos en el punto. La red Freepon hace referencia a cámaras que observan, monitorean el cielo, diferentes elementos de este. Y usted nos decía que comienza en Francia, en París, en el año 2016. Llega a Chile, llega al hemisferio sur y llega al hemisferio sur a nuestro país, nos comentaba el profesor Méndez. Ahora bien, ¿en qué regiones particularmente dónde se concentra la mayor observación? Claro, bueno, por las características geográficas y la bondad de los cielos del norte de Chile, obviamente que decidimos partir por el norte de Chile. Además de que es, al ser una zona árida y seca, es decir, no buscosa, en el caso de detectar la caída de un meteorito, es relativamente más sencillo poder ir a buscarlo ahí, ya por las características geográficas. Entonces, bueno, esta idea surgió, de hecho, justo antes de la pandemia de COVID y se vio retrasada, por lo que todos sabemos. Entonces, recién el año 2023, recién el año pasado, comenzamos a instalar nuestras primeras cámaras. Y actualmente hay 10 cámaras instaladas en territorio chileno. También una cámara en Mendoza, en Argentina, que sirve de espejo para la cámara instalada aquí en el Observatorio de Cerro Calán, en Santiago, y que es con la cual se efectuó la detección de este bólido importante hace unos días atrás. Pero básicamente, actualmente, la red incluye cámaras en la segunda, tercera, cuarta y en la región metropolitana. Y también hay una cámara instalada en Magallanes, en la región de Magallanes. En Puerto Williamson, ¿no? Que eventualmente habría que complementar con más cámaras en la misma región. Claro, de hecho, tengo entendido que parte del proyecto también es aumentar la presencia de estas cámaras, por ejemplo, en el extremo sur del país. Tengo entendido que la cámara que está en la región de Magallanes se encuentra en Puerto Williams. Profesor Méndez, hablemos de la tecnología, el procedimiento, los objetivos que hay detrás de ella. Yo decía en la introducción que parte del compromiso también que usted ha hecho a través de las publicaciones y todo el equipo que trabaja en la red Freepon en nuestro país, es poner el universo en tus manos. Y usted señalaba anteriormente una situación que se vivió hace pocos días en los Andes. ¿Podemos hablar derechamente de lo que sucedió allí, de un meteorito o potencialmente un meteorito? Y le agrego otra pregunta para que extendamos la conversación. ¿Qué tan factible es poder llegar a recuperar uno de estos elementos que cae desde el espacio? Correcto. Bueno, el propósito de la red Freepon es detectar eventos luminosos muy intensos, bólidos o estrellas fugaces, como son comúnmente llamados. Y si uno es capaz de efectuar una detección con múltiples cámaras, al menos dos, idealmente tres o más, utilizando las imágenes de video que se captan con estas cámaras, es posible calcular su trayectoria, su trayectoria de caída, y determinar aproximadamente dónde en la Tierra podrían haber caído los restos de este bólido. ¿Velocidad y todo eso también se puede detectar? ¿La velocidad de caída y todo eso? Correcto. Se determina la velocidad, la trayectoria, la posición, la altura, en fin. Y entonces es posible calcular si la velocidad es suficientemente pequeña, entre comillas, para este tipo de objetos, es probable que restos sólidos efectivamente caigan a la superficie de la Tierra originando un meteorito. Y es lo que ocurrió en este evento que detectamos la noche del 10 al 11 de julio, con las cámaras de Mendoza y Santiago, donde un bólido con las características adecuadas fue detectado por las cámaras. Calculamos su trayectoria y pudimos estimar que es muy probable que haya caído un meteorito de aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro, así como un pomelo, más o menos, el tamaño de un pomelo, de un kilo, un kilo y medio, en los faldeos del volcán San José, probablemente por el lado argentino, pero muy cerca de la frontera con Chile, o sea, al interior de San José de Maipo. Al caer en esa zona, probablemente cayó sobre hielo o sobre nieve, y a no mediar un nuevo evento climático que haga caer más nieve, sería relativamente sencillo poder detectarlo, porque es un objeto oscuro en un fondo completamente blanco. Claro, claro, qué interesante sería poder recuperarlo. Exacto, o sea, el propósito de Freepon es justamente ser capaces de recuperar este fragmento que viene del espacio exterior y que cae a la Tierra como un meteorito fresco, porque muchos de los meteoritos que se descubren sobre la superficie de la Tierra, en particular en la Antártica, justamente por lo mismo, porque es relativamente sencillo identificar estos restos sobre la superficie congelada, son muy antiguos, pueden tener cientos o miles de años, y entonces ya han estado sometidos a procesos de erosión y contaminación en la superficie de la Tierra, y no representan el material primigenio que representa, o que básicamente describe la composición química en los orígenes del sistema solar. Profesor, una pregunta, a propósito de lo mismo, ¿ha habido alguna experiencia a través de la red Freepon, en Europa, por ejemplo, que es donde comenzó, de recuperación de material fresco que haya venido desde el espacio? Usted utilizaba ese concepto. Y por otro lado... Oh, sí. ¿Sí? Mire, mire. Y por otro lado, preguntarle, ¿qué información podría llegar a aportar la recuperación de ese material fresco, por ejemplo, en nuestro país? Correcto. Mira, se han recuperado varios fragmentos. De hecho, si ustedes ingresan a la página web de, digamos, del proyecto MADRE, freepon.org, pueden ver ahí las noticias de prensa, donde se describen los intentos de recuperación, varios de ellos exitosos, donde se han encontrado fragmentos y meteoritos. Así que esto es, digamos, un concepto, no solamente un concepto, sino que es una metodología ya probada, por así decirlo. Perfecto. En el caso de este bólido que ocurrió recientemente, bueno, estamos hablando de un objeto que cayó a muy gran altura en la cordillera de los Andes de difícil acceso. Entonces, no es tan sencillo organizar una expedición con varias personas que puede ir a buscarlo, ¿ya? Pero eventualmente esa es la idea, digamos, recuperar meteoritos que hayan caído relativamente recientemente a la Tierra. Claro, y nos puede proporcionar información de componentes espaciales, bueno, un montón de cosas. Bueno, estas rocas que están volando en el espacio, que se denominan meteoroides, o cuando son más grandes asteroides, son los fragmentos, los restos, que no pasaron a formar parte de ningún planeta, y que provienen básicamente de los orígenes del sistema solar hace 4.500 o 5.000 millones de años atrás, y que podemos recuperar cuando caen estos meteoritos a la Tierra. Entonces, en el fondo, estamos trayendo un laboratorio natural, ¿ya? Desde el espacio, objetos que están viajando por el sistema solar, lo podemos traer a la Tierra. Y por eso que yo mencionaba en alguna otra entrevista, una de las premisas de Fripon es traer un pedacito del universo a tus manos, y literalmente, o sea, esto no es un eufemismo, ¿ya? Literalmente podemos recuperar un pedacito del sistema solar como era nuestro sistema solar cuando se formó la Tierra, los planetas y el Sol. Súper interesante, profesor. Quisiera, perdón que lo interrumpa, pero me surge una pregunta a propósito de este gran objetivo de recuperar material fresco que venga desde el espacio. ¿Cómo podría ayudar una legislación en esta línea, en este gran objetivo? Ah, qué bueno que me haces esa pregunta. Algo muy, muy importante. Hemos estado discutiendo este tema con los colegas argentinos, ¿ya? Y, por ejemplo, en Argentina, los meteoritos son patrimonio nacional. Por ley. Existe una ley que protege el descubrimiento de meteoritos que hayan caído sobre territorio argentino. Lamentablemente, en Chile no existe esta ley. ¿Ya? Entonces, el que encuentra un meteorito, bueno, se lo apropia y queda para él o para ella nomás. Porque ahí no hay ninguna legislación que proteja estos objetos que son tan importantes desde el punto de vista científico para estos estudios de la formación del sistema solar en nuestro país. Han habido algunos intentos. Tenemos una colega que ha sido muy activa en esto, la doctora Millarca Valenzuela, que trabaja en el norte, en una universidad en el norte de Chile, que ha sido muy activa en este tema a nivel legislativo, pero lamentablemente esto no ha avanzado lo suficiente al punto de poder legislar al respecto. Creo que sería muy interesante, ¿ya? Porque la idea es recuperar este material, poder estudiarlo con técnicas de análisis químico para justamente entender cuál era la composición del sistema solar, y eventualmente también hacer un muestrario, un museo donde se pueda exhibir para toda la comunidad y que no quede en manos de coleccionistas o de privados. De hecho, hay todo un mercado con los meteoritos y gente compra y vende y hay transacciones, digamos, y hay bastante especulación, ¿ya? Entonces sería ideal que esto se pudiera regular. Pero en ese sentido, profesor Méndez, ¿ha habido algún acercamiento con algún integrante del actual Congreso, con algún diputado, diputada o alguien de la Cámara Alta? ¿Con quiénes han hablado particularmente? Mira, desconozco exactamente cuál es el estatus actual. Entiendo que Millarca hizo muchas gestiones hace algún tiempo atrás, pero que eventualmente no fructificaron o no llegaron a un Estado tan avanzado como para generar una legislación. Pero nosotros vamos a seguir detectando bólidos. O sea, este es el comienzo. Te fijas y mañana o pasado vamos a detectar otro bólido. Vamos a organizar campañas de búsqueda con aquellos que se quieran sumar a esto. A todo esto quiero mencionar que este también es un proyecto un poquito de ciencia ciudadana. Porque nosotros podemos, en el mejor de los casos, podemos determinar una superficie, digamos, de uno por un kilómetro cuadrado, donde podría haber caído el fragmento, o incluso unos pocos cientos de metros por lado. Pero es bastante terreno que hay que cubrir. Entonces, eventualmente, necesitaríamos tener la colaboración de la comunidad para ir a buscar estos fragmentos. Bueno, ahí hablamos también de la gran oportunidad que significa empoderar con información científica a la ciudadanía para que entienda y se involucre. Le quiero agradecer la conversación. Hacemos un llamado también al Congreso. Es importante observar este tema para evitar también, como usted decía, la especulación que existe también en torno a los meteoritos y cómo se comercializan, usted señalaba anteriormente. Lo último, en pocos segundos, profesor Méndez. Y dejo la pregunta planteada, tal vez, para una siguiente entrevista en la que pueda venir al estudio, ¿le parece? Pero le planteo la siguiente pregunta en pocos segundos, su respuesta. Con la tecnología que tenemos actualmente, los meteoritos implican un potencial riesgo o un gran riesgo para la humanidad. Bueno, son un riesgo. O sea, imagínate que la velocidad a la cual este meteoro se apagó era del orden de 20.000 kilómetros por hora en el momento en que se apagó. Y ahí comienza la fase del vuelo oscuro, que se llama, donde tenemos que recurrir solamente a cálculos basados en la dinámica del movimiento para conocer su trayectoria. Entonces, cae a una gran velocidad e impacta en la superficie de la Tierra una masa de un kilo, que es bastante considerable, si llega a caer. O sea, de hecho, hay registros de metedoros que han caído sobre casas, sobre objetos y que causan bastante daño. O sea, es riesgoso ahora. Por suerte, la mayor parte del planeta es agua. Entonces, la mayor parte de los meteoritos caen en el agua y no se pueden recuperar. A propósito de ciencia ciudadana, quería mostrarles la cámara, porque la tengo aquí. La vamos a ir a instalar a la comuna de Salamanca, a una escuelita rural, donde vamos a instalar esta cámara y ellos también van a pasar a ser parte de la red Freeport. Esta es la cámara, es una cámara pequeña que tiene esta cobertura de acrílico encima para protección. Esto está en la intemperie, entonces tiene que ser capaz de aguantar, digamos, condiciones extremas. Adentro hay una lente que es un ojo de pez que observa todo el cielo sobre su horizonte, ya permanentemente, y debajo de la lente está el detector, que es un detector similar al de nuestros celulares, una cámara CCD, que graba aproximadamente entre 30 y 40 imágenes por segundo. porque son fenómenos muy rápidos, entonces hay que tomar imágenes de video. Y con esta cámara, entonces, situada en distintos lugares, podemos detectar estos fenómenos luminosos. Profesor, le quiero agradecer la comunicación, la conexión a esta hora con CNN Tiempo y lo dejo completamente invitado a que se venga al estudio, que conozca acá a todo nuestro equipo y podamos hacer la explicación de esa cámara. Podría traerla antes que la instalen, tal vez, y la mostramos acá en directo en el estudio, ¿le parece? Por supuesto, yo encantado. Muchas gracias por el interés en difundir esta iniciativa. La página web, en caso de que estén interesados, es Freepon Andino. Si ustedes buscan por Freepon Andino, van a llegar a nuestra página, van a poder ver todas las cámaras instaladas. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Y toda la información. La red Freepon, que también está en nuestro país y que tiene sus orígenes en Europa, es parte de lo que hemos conversado durante esta sesión en CNN Tiempo. Gracias, profesor Méndez, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, José Miguel, a usted. Hasta luego.